¡Felicidades! Ahora eres la nueva modelo exclusiva de Miami Models Tal vez es que será muy fácil Yo digo que será imposible Para sacarme de tu mente Pero los polos deben derretirse Mis besos son inolvidables Y mis caricias no se digan Aunque te ves en otros labios Borrarán la huella que deje en tu vida En el mundo no das a encontrar Que es igual y a mi forma de amar No soy brujo pero te adivino Que vas a llorar Indeleble Es imposible que mi huellas se puedan borrar Igual que yo te lo aseguro Nadie te amará Porque tu cuerpo tiene puesta La etiqueta de mi propiedad Indeleble Porque mi aroma todavía transpire en tu piel Soy un tatuaje que por siempre deberás tener Y aunque no quieras recordarme Vas a hacerlo cada amanecer Es cuestión de tiempo para que regreses Buscando mi piel El mundo no vas a encontrar Que es igual y a mi forma de amar No soy brujo pero te adivino Que vas a llorar Indeleble Es imposible que mi huellas se puedan borrar Igual que yo te lo aseguro Nadie te amará Porque tu cuerpo tiene puesta La etiqueta de mi propiedad Indeleble Porque mi aroma todavía transpire en tu piel Soy un tatuaje que por siempre deberás tener Y aunque no quieras recordarme Vas a hacerlo cada amanecer Es cuestión de tiempo para que regreses Buscando mi piel No Pologú